bienvenidos a un vídeo más para el canal electrónica ramos en un comentario un suscriptor me decía qué sucede si reemplazamos un opto acoplador de una fuente conmutada cualquiera por uno que pues no sea el mismo número el cual podramos sustraer de otra fuente ya sea de menor capacidad de amperaje o mayor capacidad de amperaje en su salida pues respondiendo a esa pregunta vamos a hacer una comprobación sin ningún corte y pues lo que suceda va a suceder y no vamos a omitir nada tengo aquí dos opto acopladores de dos fuentes diferentes esta fuente en su salida entregaba 32 voltios como podemos observar y tengo por aquí otra fuente de un dividir el cual pues tenía unos voltajes de salida y de 12 voltios 5 voltios y dos conexiones negativas así que para ello vamos a sustraer el primer opto acoplador de la fuente de dividir porque esta era de un dividir y vamos a ver qué es lo que sucede un punto muy importante a tomar en cuenta cuando vayamos a reemplazar un opto acoplador hay que tomar en cuenta el pin número 1 el cual de fábrica viene identificado y como podemos observar pues aquí traen un puntito el cual ese nos indica que es el pin número 1 siguiendo los pines de conexión pues el siguiente que tenemos es el pin número 2 luego tenemos el pin número 3 y el número 4 los cuales 34 corresponden a la etapa primaria y pin 1 y 2 corresponden al al primario perdón y el pin 34 a la etapa primaria pero de la etapa caliente que hay pin 1 y 2 corresponden al secundario y es por donde recibe la alimentación de voltaje y el ajuste proveniente de tl 431 bien amigos vamos a sustraer el opto acoplador con la ayuda de nuestro cautín y el extractor de estaño para ello pues voy a retirar este capacitor para que ustedes puedan ver al momento que que se sustrae lo que es el opto acoplador bien continuando con el vídeo pues ya tenemos aquí en una posición más más manejable nuestra fuente y vamos a retirar el opto acoplador no 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 Una vez que ya tenemos desoldados los pines de conexión, sustraemos el optocoplador de nuestra fuente para poder hacer la comprobación. El punto a tomar en cuenta, como decía en un principio, es el pin número 1 por donde tiene la indicación nuestra optocoplador, que sería este círculo que tenemos aquí. Ese corresponde al pin número 1. De igual forma vamos a tomar en cuenta que la fuente a la que le vamos a reemplazar el optocoplador tenga la misma ubicación del que tiene ya sea en buenas condiciones o en malas condiciones. Para el caso de este, pues esta fuente está funcionando bien, no tiene ninguna falla, pero vamos a hacer la prueba para que veamos lo que sucede. Antes que nada, quizás vamos a hacer un test de voltaje a la salida de la fuente para que podamos comprobar que en realidad está en buenas condiciones. Conectamos la alimentación y esta fuente pues en su salida me entrega 12 voltios, como podemos ver ahí viene identificado la salida. Comprobamos con el tester para asegurarnos de que esté presente el voltaje de salida. Y pues como podemos observar tenemos 12.5. Bien, una vez comprobado eso, desconectamos nuestra fuente. También vamos a descargar el capacitor como en todas las pruebas que hacemos. En este caso pues ya se había descargado, no tiene voltaje. Y ahora vamos a sustraer el optoacoplador, el cual está en este lado. Como podemos observar pues a la entrada del pin número 1, también tiene un círculo el cual nos indica que esa conexión es el pin número 1, el cual vamos a conectar de la misma manera el reemplazo. Y de igual forma que como hicimos con la otra fuente, pues desoldamos nuestro optoacoplador y lo sustraemos. Aquí está. Para que veamos la diferencia pues este optoacoplador es el número PC123. Ese es el número del original que tiene nuestra fuente a comprobar y el reemplazo que le vamos a poner, pues espero que se logre ver ahí. No se logra captar bien el número. Pero es el C7504. C7504. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazarlo por el que tenía nuestra fuente. Tomando en cuenta el pin número 1 de conexión, de igual forma lo vamos a conectar en la misma posición que tenía el original. Y como podemos observar ya tenemos aquí instalado el nuevo optoacoplador, el cual pues el número es muy diferente al original. Así que lo voy a conectar a la red eléctrica para que veamos lo que sucede. Una vez estando conectado, vamos a comprobar el voltaje de salida, a ver si hemos tenido alguna diferencia o si no tenemos presencia de voltaje. Y como podemos ver ahí tenemos 12.5 voltios, lo cual nos indica ahí nuestro tester, que pues tenemos un voltaje de salida en nuestro secundario. Vamos a comprobar con un pequeño foco de filamento, para que veamos si el voltaje que nos indica el tester es correcto. Y ahí podemos ver que se ilumina lo que es el filamento de este foco. Muy bien, una vez hecho esa comprobación, vamos a comprobar con otro optoacoplador. Recordemos que el original de nuestra fuente lo tenemos aquí, es el PC123. y pues vamos a sustraer el de esta otra fuente, el cual pues como podemos observar de igual manera tiene ahí, el punto de indicación al cual corresponde el pin número 1. El número de este optoacoplador que tiene esta fuente es el 817A. O sea, un número bastante diferente al original de nuestra fuente. Así que lo vamos a retirar y vamos a hacer la comprobación. Retiramos nuevamente el que habíamos colocado en nuestra fuente de prueba, y siguiendo el orden de la conexión del pin número 1, instalamos el otro reemplazo. Una vez colocado, pues solo hay que soldar los pines de conexión para que este pueda ajustarnos, ¿verdad?, el voltaje. Y si va a funcionar, pues vamos a hacer la comprobación como lo hicimos con el primer optoacoplador que ya verificamos. Una vez soldados los pines de conexión, pasamos a hacer la comprobación del funcionamiento. Ya lo conectamos a los 120 voltios de alterna. Y ahora vamos a corroborar el voltaje de salida de la fuente. Y como en el caso anterior, ahí podemos observar que tenemos 12.5 voltios de salida en la secundaria de nuestra fuente. Comprobamos el foco de filamento para que no vaya a haber ahí alguna duda de que el voltaje ha quedado cargado el capacitor. Ahí podemos observar que tenemos brillo en nuestro foco, el cual pues nos está ahí confirmando que tenemos un voltaje constante en la salida. Bien, amigos, en resumen, podemos llegar a la conclusión de que si nosotros reemplazamos el optoacoplador de una fuente conmutada por otro, de una fuente diferente a la que nosotros vamos a reparar, siempre y cuando tomemos en cuenta los pines de conexión como corresponden, pues vamos a tener lo que es el funcionamiento correcto y no vamos a tener pérdida ni de voltaje y pues nuestra fuente va a trabajar de una manera correcta como venía en un principio. Por si alguien tenía duda de que reemplazando este componente por otro diferente pudiese haber algún problema, pues ya lo hemos comprobado que no. En mi caso, pues me ha tocado hacer reparaciones en algunos equipos de sonido que por algunas veces en temas de corrosión, verdad, daña lo que es los pines de conexión de estos componentes y pues me ha tocado reemplazarlos por otros de otro tipo de fuentes y pues esto funciona de una manera correcta. Si han llegado hasta esta parte del video, pues una vez más no olviden ahí, verdad, dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Gracias.